Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en la tercera entrega para enseñaros un poquito la composición de acentos de la parte de abajo del acuario de mi amigo Antonio. Como ya sabéis, estamos repasando el acuario por su aniversario. Tenéis un vídeo anterior en el que repasamos la construcción de su arrecife, el tema de la roca, los branches, el traslado y demás. Un segundo vídeo en el que hemos descrito peces, invertebrados y demás que tiene aquí metido. Y hoy nos vamos a centrar en el tema de coral, sobre todo mirando el tema de LPS y blandos y demás que tiene la parte de abajo. Vamos a empezar si queréis en orden, que es siempre de derecha a izquierda, porque empezamos por aquí. Esto que tenemos aquí es una trachifilia, como esta de aquí, ¿vale? La diferencia es que esta tiene una gran cantidad de pliegues, porque será más vieja, ¿no? Y esta acabará llevando a ese punto. Es preciosa, sinceramente. Las dos son chulas, pero esta roja es bestial. La verdad, esta es muy, muy guapa. Luego tenemos aquí atrás, en la parte más sombreada, esta de aquí abajo, ¿no? Y la rojita es un chalice, ¿no? Un chalice. Un chalice también, está muy, muy chulo. La verdad, va muy bien en la zona de arena. Sí, sí. Luego, si seguimos por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Unos rodactis. Tenemos estos rodactis de aquí. Sí, los aranches son chulos. Le dan también un toque bastante guay. Yo esto te quité una piecita pequeñita de cuando le llegaron. Creo que sí. Y me está... Sí, sí, seguro, porque no lo tengo tan grande, pero ya está a la mitad, como uno de las cabezas estas. Y va muy bien. Bueno, aquí tiene un jardincito de Zodantum muy potente. Aquí tenemos la suerte de... Exactamente. Aquí tenemos la suerte en Sevilla de que nuestro amigo Irra nos ha metido por el buen camino de los Zodantum. Y muchas de las cosas rarillas que tenemos nosotros es gracias a él. Un saludo para Irra desde aquí. Y más que Antonio también ha estado pidiendo y buscando otros sitios y se ha hecho una colección bastante guay. Cuéntanos un poquito. Nombre de El Grandis que tenemos aquí enfrente. Más que nada, las colonias que tengo son de pocos recrecimientos, no tan evasivos como por ejemplo los Artless Shard, que son que crecen. Sí, que tengo una cosa que da miedo. Los grandes son crecimientos lentos, no son muy agresivos. Después los Rasta, los ojos de dragón, que se le dice. Esos rositos de arriba, estos de aquí. Yo, la verdad que a mí se me van mucho los nombres. Yo también. Porque, sinceramente, me gustan más muchas veces. El que me gusta visualmente es el que compro y ya está. Y luego me da igual cómo se llame. Porque hay pólipos de 100 euros, de 150 euros que tú dices, madre mía. Bueno, ya los pólipos de los Zodantum dan baja bastante, la verdad. Bueno, todavía ahí quedan algunos que valen una pasta. Bueno, vamos a seguir con este de aquí. O sea, una gorgonia verde flúo. Aquí tenemos un gorgonino, una goniópora. Una goniópora verde flúo. Que ahora normalmente están mucho más desplegadas, con mucho más movimiento, igual que las eufilias. Ahora lo veremos, pero es verdad que como han parado las bombas de movimiento, pues para que se vea un poquito. Pero esta es la típica pieza que despliega un montón. Hace una bola de movimiento genial, un acento precioso a vuestros acuarios. Muy recomendable. Prácticamente no suelen tener problemas. A veces pecan de la falta del mancaneso, del yodo también, que es lo que puede ver que estén más chuchurrías algunas veces. Pero bueno, no vais a tener problemas en general con ellas. Cambios de agua y poco más. Sin necesidad de editar mucho. Esta es su prima hermana, en roja. Es gigantesca. ¿Esta es la madre de la que tú me diste a mí? Sí. En mi acuerdo está muy distinta. Aquí la tiene muchísimo más desplegada. También, obviamente, una pieza madre que muchas veces cambia muchísimo de coloración de una a otra. Esta lleva un año y medio aquí en el acuario y si te das cuenta, entra como una ficha. Está brutal, está gigantesca, vamos, está tremenda. Tenemos aquí, que nos hemos olvidado de ella, una gran colonia de Duncan, ¿no? Está enorme, además. La anémona tapétula. La anémona, que también la vamos a meter en el grupete de LPS blandos y demás. Esa, cuando hice el cambio, la di por muerta y apareció un día ahí y ahí está. ¿Esta es la que se te enterraba en los rincones de la arena? Esas son las cruciferas que te quedó el famoso emperator. Ay, verdad, verdad. Aquí es verdad que está dándole un poquito de guerrilla a la montípora, pero bueno. Si está ya respetando hoy el espacio, pues mira, la verdad. También nos hemos saltado aquí que tenemos unas pequeñas blastos. Sí, son la boca azul y la de arriba boca verde. Se llama de las variedades de cabezas pequeñitas y tiene unos racimos tremendos. Hay una barbaridad de cabezas aquí, ¿eh? Ahí tiene una papallita que he visto ahí de refilón. Esto es LPS, ¿no? Sí, son chalices también. Y él le va incrustando en el tema de la pared de fondo. Aquí tenemos el grupete de Dragon Soul y compañía, que son Goniastreas, ¿no? Sí. Y preciosa. ¿Esta la metiste recientemente? Sí, salió. Y esta la he metido muy recientemente, pues se la traigo yo hoy. A ver lo que está sacando. A ver cómo funciona. He cortado la mitad de la que yo tenía allí. A ver qué tal le funciona aquí. Porque ya sabéis que muchas veces las piezas cambian muchísimo de tonalidad. Esta el vino también es mucho más oscura, con otros tonos. Y ahora está cogiendo un verde también precioso. Quiero recordar, ¿no? Que era más oscurita. Sí, sí. No, no tenía nada que ver. Ha cambiado muchísimo. No, parámetros, luces, que cambia todo en general. Esta también se la ha traído yo hoy. A ver qué tal sale. Y es típico a la Christmas esta, que es así... O Watermelon, ahora no estoy seguro. Sí, es como la... Tipo sandía, ¿no? Sí. Sí. Aquí tiene también esta de aquí, que también es el EPS. Son letras T. Letras T, ¿no? Leptas T, o algo así. Sí, sí. Chulísima. Yo tengo un esquijito pequeñito que he conseguido recientemente. Además, recomendado por él, para que me lo pillase. Y la veo muy bien. Esta, había gente que decía que podía llegar a ser invasiva. Pero esta tiene ya bastante tiempo y no te ha incrustado. El año que lleva ahí, lleva ahí. Y si te das cuenta, muy... No ha avanzado, exactamente. Es que crece muy lento. Tengo que tenerlo en cuenta ahora también yo, porque... Yo la tengo apartada ahí, si te das cuenta, pero que habrá hecho... Nada, habrá crecido un centímetro en un año. Esta que es... Bueno, que es mi caso, ¿eh? No sé si es caso de los demás... Esta de aquí, que es una basamagora, que será... Es la que yo te he de día hace ya un montón de tiempo también. Y le va genial. Un color precioso. La mía se me han puesto más feillas. Me lo he movido. Si no, tengo que venir a robarte una lasquita. La tridarna, que también está preciosa. Aquí tiene un ablasto espectacular. La plastomusa, me he dado cuenta, que cuando están en roca, en alto, funcionan divinas. Sí, lo que pasa es que se han tapado la acrópora. Bueno, aquí es que hay guerra por la luz y por el espacio. Pero bueno, estamos hablando de un acuario no muy denso. Funciona muy bien. Aquí tiene otro ablasto, por cierto. Que funcionan... A ver si... Ahí, que no me las voy el enfoque. Que también está espectacular aquí. Además, me gustan muchísimo. Dan unos acentos tremendos a... Esta de aquí, ¿no? Está otro ablasto. ¿Esto qué es? Una de son lobofilia. Lobo las dos, ¿no? Una rainbow y una verde. Se hambra de también hace poco de la cueva de un compañero, uno de David. En este caso, que se muda de casa y meten un par de piezas. Y están ahora, tú sabes, en modo... Bueno, aclimatándose... De recuperación también. Aquí tenemos otra pieza que esto es... Son tipo Duncan también. Tipo Duncan, ¿no? No, esto es Calaustrea, ¿no? Calaustrea, pero yo no sé. Sí, yo creo que esta era... Son cosas raras, no sé. Son otras de antes de que se da bien. Esta heliofungia de aquí, que es la inspiración de por el que yo he puesto una... Que es una tercera, una cuarta parte del tamaño de esta. Pero la mía es marrón. Me amigo Antonio, me jura y me perjura que esto era marrón hace, ¿cuánto? ¿Un año y medio o un...? ¿Qué tiempo ha tardado en...? Es precioso, ¿eh? Hace dos, tres, dos años. Dos años, ¿no? Tiene un morado brutal. A ver, ese morado no tenía ningún punto de comparación con lo que yo compré. Yo he comprado la mía con la ilusión de que se me ponga así. Si alguien tiene experiencia con la suya de que no se la haya puesto o que sí se la haya puesto, por favor, me lo ponéis en los comentarios y me dais más alegría. Y ahora una de las partes que más me gustan a mí, que yo creo que estamos compitiendo ya Antonio y yo a ver quién hace el rincón de Torch más guapo de todos, porque tiene aquí un rincón que... De momento va ganando tú. No, no te creas, ¿eh? Tiene aquí... Si pudiera hacerlo alguna... Si luego intentamos hacer una vista aérea, lo vais a ver. Está brutal. Tenemos muchas que tenemos ambos, pero están brutales, la verdad. Eufilia, las Torch, estas son las verdes que... Que es verdad que han sido siempre más vistas y luego tienen las... Exactamente, son los de un verde más intenso. Tóxico en polipo blanco, tóxico en polipo rosa. Esa es de un compañero de aquí, que es tipo verde metálico. Sí, que tiene otro tono distinto. Sí, la Niñorní. Que también es una pieza que vino regulera de color, pero ya ha ganado bastante más. Muy regular. Tiene un tono muy doradito ya, que lo va sacando. Con azul está brutal. La Golden Torch, la 24K. Esta pequeñita de aquí, que ahora, por desgracia, aún me ve más encogida, pero bueno. También es una pieza pequeñita, pero bueno. Pequeñita es... Ya la vendremos a ver en un tiempo, a ver cómo te va tirando. La típica Black Torch que tú tienes tú, que esa es de... Esta es hija de la que yo te di, ¿no? Y después... Que le va la cabeza infinitamente mejor que a mí, ¿eh? Se ha puesto gigantesca. Se ha puesto gigantesca. La mía, la pobre... Tres, cuatro cabezas, tío. Va como un tiro. Y después una clave en C normal, una... Otra Black Torch de... Es que de esas hay tantas y ahora están entrando algunas que son preciosas. Por 30, 40 pavos tenéis piezas muy chulas. Así que animaros porque dan mucha alegría las ofilias. Dan ahora mismo, insisto, vemos para las bombas, pero dan un movimiento... Alegría, ¿eh? Brutal. Bueno, dan alegría sobre todo. Aquí tenemos cuando... Sí, sí. Donde se compra. Aquí tenemos un polites con unos plumeritos de Christmas moss. Por cierto, que es que en el otro vídeo no lo puedo enseñar bien. Y aquí ya están abriendo algunos más. Tenemos aquí un grupete de ofilias. Ya enseñamos este polizón que tenemos aquí, vigilante de esta ofilia, que ha decidido que va a ser su casa ahí. Y tiene aquí unas pocas de... Bueno, ahora ya no son ofilias, ahora son frimbafilias. O una cosa así, ¿no? Exactamente. La historieta... Esas son las típicas... Yo las voy a seguir llamando ofilias, así que no os escandalicéis, señores. No es que no me hayan enterado. Y la peculiaridad que tienen estas piezas son las ancoras y parancoras. Las ancoras, por ejemplo, son las típicas que tienen el cuerpo, que no se dividen en cabezas. Por ejemplo, es una parancora. Es la típica... Es una alcora. Que es la que mucha gente la llama wall, que es muro, ¿vale? Exactamente. Es una única pieza. Y la demás, menos la yamanense, que es esta de aquí. También es de aquí, es de este lado. Son para encorastos. Es preciosa, tío. La zanca de ranas, ¿se ves? Sí. La frog spawn, frog led. Esta le tengo yo que pegar algún viaje algún día para llevarme un cachito. Ya lo iremos viendo. Después son la típica... La moraita, la doraita, la tóxic. Y, bueno, y también, digamos, de la que más destaca son la hammer, que es esa en la hammer. Esta es preciosa, tío. Esta es preciosa. Esta ha sido una de las grandes compras que ha hecho recientemente, que es chulísima. Ahí nos hemos dejado... Esto es lobo también, ¿no? Sí, la que nos hemos dejado ahí. La tengo ahí apartada, porque la quiero colocar en la roca, por las otras. Además, tiene un rojo así sangre intenso, que eso te va a quedar chulísimo. Además, esa es en tres cabezas. Está genial. Esto de aquí también es LPS, ¿no? Sí, suena a... En goni ópora, ¿no? En goni ópora, pero de pólipo corto. A ver si lo puedo enseñar ahí. Esto, para que veáis que no es como la... La FIFA 3, ¿eh? Hacía el que no entraba y hace poco han entrado en tierra mar. No por hacer promoción, pero... Hace mucho tiempo que no entraba, ese tipo de... Y está guapísimo. Con el ojo de así... Amarillito, ¿no? Amarillito. Y han entrado... Y además, pólipo muy corto. Es que, fijaros que es una variedad muy del estilo a esa grandísima que hemos visto allí. Pero para que veáis las diferencias que tenemos de unas a otras. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos unas gorgonias que se nos ha olvidado ir mencionando. No sé si habrá algunas por ahí. Aquí tiene esta de pólipo amarillo. Yo ya tengo abajo porque... Aquí tiene algunas más, pero... Cuéntanos, cuéntanos. Tengo varias gorgonias, pero tengo un pequeño problema de aguilla filamentosa. Y ahí tengo la de abajo, que ahí no tengo nada. Y el problema con la gorgonia, cuando tenga filamentosa, lo que hace es... Se agarra más. Y sin malasar. Se agarra la rama, sí. Y, bueno, ya he descubierto el porqué, que es de la godosmosis, que lo hemos descubierto. He traído un medio de humose y resulta que el suyo estaba midiendo bastante mal en comparación al mío. Que lo mismo el mío también está mal, pero bueno. Ya por lo menos tenemos alguien a quien echarle la culpa. Pero las dos no hemos sacado nada. Aquí tiene el tema de escolimia, que están brutales. La roja esa es espectacular. La otra tuvo un percance y se cayó en lo alto de... Le cayó en lo alto... ¿Qué fue, Antonio? Creo que es de Acrópora. Y quemó la mitad. Ya estaba bastante más recuperada. Yo creo que no se va a morir. Yo la he dado por perdida y se ha recuperado. Y ahí está la tía, aguantando. Además está duele. Son muy bonitas, pero son de frágiles. Cuando le cae en lo alto, se vuela. Sí, la mía se cayó porque... Se cayó. Se murió porque empezó a despellejarme un poquito. Por el tema del flujo, aumenté el flujo y al final me la acabé cargando. Una pena, la verdad. Yo no fui capaz de recuperarla. Pero la verdad que esta está bastante mejor de como yo la recuerdo. Yo creo que sí va... Tenemos aquí un bicharraco, el Burbuja. Este también es... Sé de algunas piezas que se han caído encima de él. Recuerdo que se han muerto unas pocas. Son agresivos, pero son preciosos. Después es Fabite. Este de aquí es precioso también. Tiene un color muy bonito. Es primo normal el que tengo yo. El mío en mi casa tiene otro tono. Lo estaba comentando antes con él. Y no sé si es la ubicación, pero me gusta más el tono que tiene aquí en su acuario. Esto de aquí, que para mí es una de las joyitas que tiene. Cuéntanos, ¿cómo se llama esto? Es una sin harina. Sin harina. Y tenía antes otra, pero esta roja que tiene ahora es... Esa es roja boca azul. Que a mí me hubiera gustado la roja roja intensa, pero bueno. Eso es precioso. Es uno de los LPS más chulos. Y además que la pongo muy bien de precio. Está muy, muy guapa, la verdad. Esta me gusta muchísimo. Aquí otro plano de Temazuantu. Que tiene por este lado. Aquí tenemos un par de fungias pequeñitas, ¿no? Sí. La verdad que es una típica verde normal y la otra un poquito más... Más rarilla, ¿no? Con el naranjita y el helarro y eso. Está guay también. Allí detrás tenemos esto, no me acuerdo cómo se llama el nombre. También es tipo cheliz. Sí, tipo cheliz. También es primo hermano de aquel, que le va muy bien la arena. Muy bien, digo, porque el crece va incrustando sobre la misma arena y al final la coge parte de la arena de soporte. Aquí tenemos otra que es prima hermana de las caulas treas, si no es una caula trea, ¿no? ¿Esta de aquí arriba? Sí, hay una caula trea. Es una de las rarezas, porque tú sabes que el salme también viene de David y que David te compras todo. Todas las cositas raras. Aquí tiene un plumero de estos de dos colas también, precioso. Es muy parecido al que tengo yo. Los protula bispiralis. Sí, porque no está expandido por el tema de la corriente. Sí, pero se ve precioso. Han cogido un poquito porque, claro, al tener las partículas más paradas alrededor, pues habrá ido aprovechando y van cogiendo. Y fijaos, lo que hace es filtrar. Y están chulísimos. ¿Cómo se llaman los volcanes estos que tienen aquí abajo? Antonio. Bueno, son acantofilias. Las acantofilias. Son también unos bichos que se ponen súper anchos y súper grandes. Esta lleva tiempo conmigo y esa la compré hace poco en Tierra Amar, que supuestamente es un volcán. Yo no creo que va a ser volcán, pero bueno, hay que dejarlo... A ver cómo va desarrollando, ¿no? Sí, un poco. Tiene buena pinta, la verdad. Sí, sí. Me gustan, me gustan. Y algunas que he visto, me acuerdo de la que tenía Dani, que era unos bicharracos. Estos se ponen espectaculares. También muy recomendables. ¿Son delicadillas con el tema del flujo? No, nada. Esta, si le da flujo, te cuento que yo tengo las Y. Ahora mismo se acaban de encender ahora mismo. Ahora mismo se acaban de poner. Y le da bastante, y eso cuando tira el pellejo para abajo, se infla de agua y eso no lo mueve. Al final pasa eso con los LPS. Ten en cuenta que el tejido es muy fino y lo que hace es inflarse muchísimo el tema del agua. Entonces, en el momento que... Se mueve. Es mucho volumen, claro, exactamente. Le pasa como es a la burbuja. Es mucho volumen de líquido con poco tejido, que le da poca firmeza. Entonces, depende mucho de la corriente. Y si la corriente es muy puñetera, muy agresiva, pues al final acaba desgarrando un poquito ese decidido, que es lo que al final conlleva ataques pastrianos y demás. Aquí tiene una cata, una cata de la filia, que también tiene una pinta muy buena. Está un poquito más cerradilla por esa fililla, pero... Va día a día, esa también me la traje de la correa de hoy. Y va día a día. Está todavía tontona, ¿verdad? Hay cosas que hay... Como cualquier cosa tiene que aclimatarse. Claro. Y si no, voy buscando también los sitios que también... Aquí hay dos tipos de fábites. Aquí tiene varios. Este es el fábite war. Y este no sé el tipo, que también está brutal. Lo de arriba es una industria también, que está rara. Está guay, está guay. Ahí tiene un pequeño burbujita, ahí arriba. El morado, que me faltaba. Los quiero poner ahí, a veces vayas haciendo grandes, y ponerlos dos juntos. Sí, aquí nos hemos dejado también una... Estos alveopora, ¿no? Alveopora, sí. La diferencia del alveopora y el agoniópora son el número de... Las cabezas, que son más... Exactamente, el número de polipillos que tiene alrededor de la cabeza, de la corolla. Mira, no creo si da... Si te da tiempo de grabar, esta de vez en cuando saco un polipo así, ¿ves? Saca uno. Y te da cuenta que se puede llegar a expandirse un bastante, pero siempre se está cerrado. Se queda cerradilla, ¿no? Pero de vez en cuando saco un par de ellos y parece eso... Qué rara. La verdad es que está bastante guay. Tiene una colección bastante, bastante chula. Así que nada, familia. Si os ha quedado alguna dudilla, lo ponéis en los comentarios. Encantado de poder enseñaros todas estas cosas, porque la verdad, me mola muchísimo. Así que nada, nos vemos en el siguiente y creo que será el último vídeo de esta serie. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!